Reconfortada de poder estar acá en Chilecito, en el interior de La Rioja, con muchas ganas de que salgamos adelante como provincia y poder estar acá significa que nuestro gobernador está con gestiones realizándolas ante Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación. Así que, bueno, esperanzados con esas gestiones, me hacen que hoy esté yo acá a cargo del Ejecutivo para decirle a esta gente chilesiteña que hemos asumido hace 69 días y que hemos dado respuesta a temas comprometidos lentamente, con mucho esfuerzo, pero también hemos empezado a desandar este proceso con apoyo a los productores, con apoyo a las asociaciones, mediante créditos, mediante distintos mecanismos que ha articulado nuestro gobernador Ricardo Quintela. Así que, bueno, creo que este es el camino, tenemos que seguir avanzando en el desarrollo, en la producción y, bueno, ahí vamos a estar acompañando. Para mí es muy emocionante también el hecho de que tengamos, tenga por primera vez el honor de venir a Chilecito, ya en calidad de intendente al departamento Arauco. Así que, apenas me llegó la invitación, dije un rotundo sí y acá estamos presentes acompañando al intendente. La verdad que es algo muy importante para La Rioja y para Chilecito que lo destaquen como capital alternativa de la provincia. Yo la verdad que lo felicito, Rodrigo, porque a pesar de los pocos días de gestión, se nota mucho la presencia, digamos, del trabajo municipal y, bueno, y sobre todo, imagínense que en pocos días ya va a tener la presencia el presidente de la nación y juntamente con el gabinete nacional. Así que, bueno, estaremos seguramente también acá para poder tener un contacto con los ministros de la nación. Lo que algunos soñaron hace 305 años, hoy se está llevando adelante, se ha llevado adelante durante todo este tiempo. Hay grandes personas que han colaborado para que Chilecito sea hoy el chilecito que es, la perla del oeste, como le llamamos todos, pero una perla del oeste en donde hoy tenemos una realidad y donde el pueblo nos ha elegido para que los representemos en estos cuatro años. Y quiero decirles que vamos a hacer el máximo esfuerzo junto a nuestro viceintendente, Sebastián Gutiérrez, a los secretarios y a todos los que componen el gabinete municipal para que podamos cumplir las expectativas del vecino de Chilecito. Fundamentalmente nosotros lo dijimos en la campaña, el gobierno no es bueno si la gente no está bien, si la gente no vive bien. Nosotros vamos a tratar de generar en Chilecito y seguramente con la ayuda del gobierno nacional que la capital alternativa va a ser Chilecito, aquí en la provincia de La Rioja, y que vamos a tener la visita del presidente de la nación, de todos sus gabinetes, como así también de los compañeros intendentes de la provincia que van a estar todos reunidos acá en Chilecito.